Diálogo con Ernesto López, edición especial. No dejó de despertar ciertas inquietudes, especialmente en aquellos sectores políticos que están muy, pero muy preocupados por el nuevo proceso electoral que va a vivir el país en el 2018, es decir, ya el otro año, donde se elijan a caldes y diputados. ¿Por qué razón? Porque el no contar con, llamémosle, datos o cifras preliminares, como que eso despierta cierta duda o morbo político. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos viendo alrededor de todo esto? Lo que pasa es que si uno revisa la historia del país en elecciones, nos damos cuenta que El Salvador es una sociedad altamente polarizada. Pero no solo en elecciones. No, por eso, pero más eso se demuestra y se ve en los resultados de un proceso electoral. Entonces, cuando se da una elección y los resultados son demasiado ajustados, definitivamente es necesario que la autoridad electoral pueda dar certeza, y esa certeza se da dando resultados preliminares lo más pronto posible. Sí son necesarios. No, son, y más en El Salvador, o sea, son necesarios en todo el mundo, pero en países y en sociedades como la salvadoreña es mucho más necesario. Aquí tenemos un ejemplo, no sé si se recuerdan, la vez de la elección municipal de San Salvador, que estaba el tribunal aquí en el hotel, en el hotel Sheraton, en esa época creo que se llamaba, y se dio un altercado que tuvo que intervenir la autoridad y todo por un pleito de la alcaldía de San Salvador, porque se ganó, se perdió por Norman y Violeta. Correcto. Creo que por ahí... No, no era Norman Quijano, era... Carlos Rivas. No, el otro, el de Arena, era el que era diputado, Samayoa, Rodrigo Samayoa. Sí, Rodrigo Samayoa. Era Rodrigo Samayoa contra Violeta, y al final de cuentas se dio un altercado que casi incendian en el hotel. Sí, y toda la colonia es Carlos. Pero en el mundo nos damos cuenta de que cuando se dan este tipo de problemas, de resultados demasiado ajustados, es cuando más necesario es la intervención de la autoridad en dar la certeza de los resultados a la mayor brevedad posible. Y en los lugares donde eso no sucede, se generan una serie de dudas, problemas, pueden derivar hasta en cosas de violencia, pues, o deslegitima completamente. O sea, tú ves inclusive la última elección presidencial en El Salvador, todavía a estas alturas uno empieza a ver a la gente de Arena diciendo que hubo fraude en esa elección, de la última elección presidencial, y hubo marchas, manifestaciones, que salieron a votar reos, que no sé qué, y siguen con esas mismas leyendas urbanas, pero porque no había una certeza tan inmediata y una gran confianza en la institución electoral. Nosotros tenemos una votación compleja, tenemos varias formas de votar, desde el voto solo marcando una bandera en diputados, el voto marcando columnas, el voto marcando cruzados, etcétera, etcétera. Eso vuelve compleja la votación, pero ojo, vuelve todavía más complejo el conteo la noche de las elecciones. Antes era de agarrar una papeleta y la gente veía la bandera que estaba marcada, pero ahora no, ahora es una gran papeleta que va con fotografías, con los nombres de los suplentes, y hay que comenzar a revisar una cantidad de marcas y señas y pelos y señales. Ese es lo complejo. Y como el voto fraccionado depende de en cuántos pedazos lo parta, significa que no es igual para todos los casos. En ese sentido, es un diseño súper complejo que requiere de tecnología en la mesa. Sin tecnología en la mesa, señores, vamos a pasar horas y horas y no días contando los votos en la Junta Receptora de Votos. Necesitamos tecnología, pero ojo, tiene que ser una tecnología que no sustituya el rol legal que tiene la Junta de Vigilancia Electoral. No se vale ni sustituir por un resultado de una máquina, ni mucho menos se vale que solo manden los votos enteros y después van a contar aquí en San Salvador los votos fraccionados. O sea, que para ti... Eso es no solo ilegal, y con esto termino en esto, no solo es ilegal querer que se pueden contar los votos fraccionados aquí, sino que qué resultado van a dar la noche de las elecciones. Se estima que pueden haber hasta un 20% de votos fraccionados en esta elección. En la elección pasada hubo un promedio de 12%. Ahora puede llegar a 20. Un 20% de diferencia puede alterar cualquier resultado. ¿Qué va a decir un partido cuando se vaya a dormir con cinco diputados ganados y al siguiente día solo tenga uno? Y otro que se va a dormir con un diputado y al siguiente día tenga cinco. O sea, a tu criterio es un riesgo entonces entrar en ese reclamo de decir que queremos resultados preliminares entonces. ¿Cómo no? Los resultados preliminares deben darse, pero para eso hay la tecnología adecuada. Sí, teniendo la tecnología. Sí, los resultados... Pero una tecnología que acompaña a la Junta Receptora de Votos en la mesa a facilitar el escrutinio en la mesa. ¿Qué acompaña? ¿9.500? ¿9.500? ¿Hay soluciones? ¿Y por qué el Estado, por qué el gobierno le ha restringido los dineros al Tribunal Supremo Electoral para que no haya esa transparencia? No llama a dudas eso. No, estamos hablando de la transparencia. No, de la transparencia. Pero por qué el gobierno... Sí, pero hay prioridades definitivamente. Yo creo que el gobierno debería de proveerles esos recursos al Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente es una práctica inadecuada del ministro de Hacienda desde el gobierno, porque es el mismo ministro desde el anterior gobierno. Cada vez que ha habido un proceso electoral el ministro se pone a decidir cómo vamos a hacer una elección en este país y no el Tribunal Supremo Electoral. Y ese control lo ejerce a través del presupuesto. El tribunal pide una cosa, Juan es testigo de todo el proceso que sigue el Tribunal Supremo Electoral para poder elaborar un plan general de elecciones y sus presupuestos y de repente viene el ministerio de Hacienda de un plumazo y le dicen no, no le doy el dinero. Pero los partidos tienen vocerías en la asamblea legislativa, tienen vocerías en la Junta de Vigilancia Electoral. La falta de transparencia va a afectar a todos los partidos. Ojo, les recordamos a los televidentes que estructuralmente el sistema electoral salvadoreño está basado en la desconfianza. Todos los sistemas. No, la mayoría están basados en la confianza. Pero acá más. Aquí fue construido así. en la desconfianza. Los participantes participan, valga la redundancia, observándose recíprocamente a través del Tribunal Supremo Electoral para que entre ellos no se echen zancadía. Recordemos una cosa, que dentro del Tribunal hay tres magistrados que representan a tres partidos políticos. Y si el presidente del Tribunal proviene del FMLN que lo nombró, pues obviamente esperamos, y lo digo con claridad, que no vaya a estarle haciendo el juego al FMLN ni al gobierno. haciendo como que quiere los fondos para que los resultados sean rápidos y que al final no los quiera en sí mismo para que haya más dilación en la entrega de resultados. ¿Por qué? Porque cuando los resultados se atrasan viene la especulación, viene la componenda y si en este caso el FMLN llevara alguna ventaja, pues ARENA tendría que protestar o viceversa. Y esos son los grandes problemas. Yo creo que para la sanidad del proceso, urgentemente el gobierno debería dar los fondos necesarios para que pudiera haber tecnología en el recuento de votos. Pero deben de exigirlo a nivel legislativo, a nivel de junta de vigilancia electoral, porque así como están con la crisis fiscal que ya a borde de un impago y ayer muy bien los partidos políticos se lograron poner de acuerdo para reasignar fondos de las autónomas para lograr pagar la deuda. No hay borde de impago. Es decir, no, no, no. Siempre va a haber esa solución, Garrido. Siempre va a haber esa solución que el gobierno va a sacar de algún lugar. Cuando el gobierno pide fondos, pide préstamos o pide letes, es para tener siempre una buchaca ahí guardada guardada esa buchaca para otras emergencias. No, doctor, pero el tema con lo que usted está diciendo y solo una observación, o sea, lo que pasa es que cuando el gobierno se ve obligado a sacar recursos de ANDA, de CEPA, está limitando las inversiones de esas instituciones autónomas en función de desarrollar una mejor solución de lo que está haciendo. Espérese que nos vienen más impuestos de ANDA. Pero no solo es que el gobierno tiene la buchaca para disponer libremente de las cosas. Pero mire, mire, el gobierno hace eso porque sabe que ANDA va a subir las tarifas. Si en la última elección hubo problemas de conteo por lo novedoso y complejo, ahora vamos a tener que invertir en el tema de formación de elección y en el tema sancionatorio. Mira, yo creo que independientes en la Junta Receptora de Votos no vamos a tener en esta elección. seamos objetivos, independientes pudieran haber si el Tribunal Supremo Electoral tuviera en sus manos todo el proceso de nombramiento y de selección de los miembros de la Junta Receptora de Votos a través de procedimientos de sorteo con toda la totalidad del padrón. pero ¿cuál es el sistema? El sistema es que cada partido va a llevar su lista de independientes. Ese es el primer problema y eso va a generar otra cantidad de complicaciones. Porque el Tribunal debe de verificar que no sea un afiliado de ese partido. Pero ¿qué va a pasar si Juan José Martel llega como independiente y le señalan que en una o dos elecciones atrás con el chaleco de un partido? Va a comenzar a haber problemas de legitimidad. Pero por otro lado la capacitación es necesaria. No es necesaria solo porque va a llegar gente nueva que tradicionalmente no ha sido sino porque ha cambiado todo el sistema de votación. Y el sistema de votación nos demostró en la elección pasada que es un fracaso total si no se capacita a la gente con anticipación. Incluso muchas veces cuesta más capacitar a los viejos porque ya tienen una mentalidad de cómo se hacían las cosas que a la gente nueva gente joven que llega con más capacidad de absorber aprendizaje. Y sabes, perdón, paréntesis, que ante la falta de recursos del Tribunal Supremo Electoral la única solución que se ha planteado en este momento es una capacitación a través de web. Sí, increíble. A través de web van a pedir que en el canal 10 de Televisión Nacional dar una explicación. Cuando en el pasado los mismos partidos tenían unos aparatos territoriales para poder capacitar adecuadamente a la persona. parece que la tarea es compleja, delicada y esperamos que pueda de alguna manera resolverse toda la situación que queda conmigo. Y que por todo lo que hemos dicho como que esto va dirigido a un objetivo. Si esto no es así nomás. ¿Generar ruido en qué sentido? Todo esto genera un montón de ruido a deslegitimar un proceso. Se especula demasiado. Es decir, ¿a quién favorece todo esto? Con estas deficiencias podemos llegar al día de la elección inclusive de no abrir la junta receptora de votos. Y eso puede generar un gran caos porque si el tribunal no selecciona con tiempo a esa gente no la capacita adecuadamente podemos encontrarnos el día de la elección con que no hay quien esté en las mesas para poder ejercer su derecho al voto. Y entonces dice la ley a los primeros que llegan se les deja ahí y va a llegar de repente un ancianito o un muchacho y los van a dejar ahí sin ninguna capacitación sin tener idea ni siquiera de cómo se procede ese tema es crítico definitivamente hay que ponerle atención eso no falta mucho tiempo yo creo que ya no hay ni tiempo el tribunal debe de ponerle de más pero toda su prioridad debe estar enfocado en esos miembros de la junta receptora de votos. Arena quiere la privatización del agua para seguir favoreciendo a las clases económicamente poderosas que ocupan el agua y el frente quiere la nacionalización o expropiación del agua los mantos acuíferos para que esto no sea usada no sea usado sin costo porque el problema es el costo el problema es que no se paga nada por ello y hay otro problema que con el desarrollo urbanístico hay colonias privilegiadas urbanizaciones privilegiadas de casas de más de un millón de dólares a los que se les garantiza que mantos freáticos que están en esas propiedades sean de exclusivo uso de los constructores que van a vender esas casas. Diálogo con Ernesto López Edición Especial